Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo a ver La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo a ver La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo a ver La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.